Desgastando suela en Madrid, París, Berlín Buscando un fin a la pócima como Merlín Rivalidad al igual que Cali y Medellín Reventando con maquinaria pesada el bombín Cuidando con mimo el jardín Aún no he visto a nadie que lo haga así Me explico, el latín me hace sufrir El oficio siempre ha sido diferente a la labor En mi opinión solo abstracto tiene valor Tiro con todo como un traptor Lanzando el sermón como un pastor El paraíso no es un lugar, es estar contigo El suelo que piso no es el mismo que maldigo Quizá no exista lo que persigo Cuando me creo feliz resulta ser un delirio Preámbulos que incansablemente escribo Leyendas que murieron sin estar vivos Muchas veces no te da opciones el camino Tienes que ir por un sitio y no hay lugar para el coloquio Estoy funcionando sin sinónimos, con binomios Comportamiento esquivo, pensamiento abstracto Acentuando el hiato, santos que son diablos Funcionando con lo mínimo a saltos a gatos Solo en lenguas muertas hablo Solo en lenguas muertas hablo Solo en lenguas muertas hablo Yo, yo Conozco a individuos que murieron queriendo El lado derecho no es simétrico del izquierdo No entiendo tu forma de mirarme Pero si comprendo por qué necesitas juzgarme Desgastando suela en Madrid, París, Berlín Buscando un fin a la pócima como Merlín Rivalidad al igual que Cali y Medellín Reventando con maquinaria pesada el bombín Cuidando con mimo el jardín Aún no he visto a nadie que lo haga así Me explico, el latir me hace sufrir